Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo un vídeo algo distinto, como ya sabéis aquí en el canal siempre vemos review de cada pala y las sensaciones que nos transmite en cada zona de pista, pero a muchos también nos interesa saber qué palas pueden parecerse entre ellas, para así también saber qué otras opciones pueden ser similares a la pala que estamos utilizando. Así que eso es lo que vamos a ver hoy, hoy vamos a ver alternativas a la Nox AT10 12K del 2024, viendo también cuáles son las diferencias que nos va a aportar cada una de estas opciones en pista. La AT10 12K es la versión dura de las AT10 de este año, lleva carbono 12K en las caras, acompañado de la nueva goma MLD Black Eva, en conjunto esto nos va a aportar una dureza un poquito por encima de media, una dureza ya medio dura, también va a llevar rugoso de tipo arenoso en las caras, se ha incluido en los laterales del corazón la tecnología de Leos Flap, con esas ventanas para mejorar la manejabilidad, y también se ha introducido alguna tecnología nueva como puede ser el Pull System, estas bandas de goma en el puño para reducir las vibraciones de la pala. Y otra de las virtudes que también tiene esta Nox AT10 12K es que al final dentro de esta dureza medio dura es una pala que se maneja muy bien en pista, con este balance medio se siente muy ágil, así que lo que vamos a buscar en este vídeo son palas que tengan esta dureza un poquito por encima de media, medio dura y que también tengan un formato similar a lo que sería el de la AT10 12K. La primera opción quizás sea una de las palas que más se parece también en cuanto a las sensaciones que nos va a dar en pista, como es la Vulpa del Hack Hybrid, una pala que es nueva para este año, que utiliza tricarbon, tres capas de fibra de carbono, con carbono 18K en las caras, acompañado de la goma multieva. En conjunto esto nos va a dar una dureza ya un poquito por encima de media, medio dura, contacto seco además. Es una pala que tiene un balance sobre los 25,8 centímetros, por lo que el manejo también va a ser bastante bueno, es una pala manejable. Y en cuanto a los cambios que vamos a notar con respecto a la AT10 12K, el primero sería el tema del rugoso. La Hack Hybrid utiliza rugoso de tipo 3D frente al rugoso arenoso de la AT10 12K, por si preferís una opción con 3D. También vamos a notar que el punto dulce de la Hack Hybrid está un poquito más alto en la cara de la pala. Esto para mí nos da mejores sensaciones en golpes como puede ser víbora, bandeja o remate, en golpes un poco más ofensivos. Y lo que vamos a notar en cuanto a sensaciones jugando es que al final la Hack Hybrid tiene un tacto un poquito más seco, lo que nos da para mí mejor control en ese ritmo rápido, tiene un poco menos de rebote y esto hace que cuando apliquemos algo más de fuerza nos transmita algo más de confianza sin miedo a que la bola rebote demasiado y se nos vaya fácilmente al cristal. Así que para mí la Hack Hybrid buena opción si queremos pasar a una pala que tenga rugoso de tipo 3D y que mejore un poquito el control en ese ritmo rápido. La segunda pala sería la Oxdoc Sense Pro, una pala que utiliza carbono, GES Carbon en las caras, acompañado de la goma Medium Plus. En conjunto esto nos va a aportar una dureza medio dura también para esta versión, contamos con rugoso arenoso en las caras y para mí esta alternativa sería buena si lo que buscamos es mejorar sobre todo la manejabilidad de la pala. Al final esta Sense Pro tiene un balance sobre los 25,5 cm de los más bajos que vamos a encontrar en esta dureza y esto hace que sea una opción de las más manejables que vamos a tener aquí en esta dureza medio dura. Para mí donde perderemos un poco con la Oxdoc sería en esa zona de defensa donde vamos a notar que la pala tiene menos salida de bola, a un ritmo medio-bajo nos va a pedir alargar más, acompañar un poquito más los golpes para pasar la bola al otro lado, por lo que ahí perderemos un poco de comodidad en comparación a la Nox AT10. Pero en ese ritmo más rápido de ataque sí que notamos que la Sense Pro responde mejor, la goma nos ayuda un poquito más, por lo que en cuanto a ese juego de potencia no vamos a perder en comparación a la AT10. Así que como digo, para mí la Sense Pro sería una buena opción si lo que buscamos es mejorar la manejabilidad, pero sin perder en potencia. Eso sí, como digo, tendremos algo menos de ayuda en la zona de defensa. Para la siguiente opción tenía bastantes dudas de si meterla en el vídeo o no, ya que al final es una pala que se parece bastante en cuanto a la dureza, pero para mí tiene alguna cosa que no cuadra mucho con la AT10 y es la de Power Control Multiweight, una pala que utiliza carbono 18K en las caras acompañado de la goma High Memory, la goma dura de Adidas. En esta también contaremos con rugoso de tipo 3D bien marcado en las caras. Es una pala que tiene también una dureza medio dura con un tacto seco que nos va a aportar muy buen control en pista. Para esta opción tenemos sistema de tornillos. Los tornillos, como ya muchos sabréis, pesan 9 gramos, por lo que vamos a poder variar un poco el peso y el balance de la pala. Pero para mí lo que no cuadra mucho en esta pala en comparación a las otras que vamos a ver es el tema del balance, ya que al final es una pala que tiene un balance alto para ser un formato control. Un balance sobre los 27,2 centímetros con los tornillos puestos y de 26,7 centímetros con todos los tornillos quitados. Al final este balance más bajo que vamos a poder encontrar es el de 26,7 centímetros por lo que está un poquito por encima de lo que tenemos en comparación a las otras palas. Así que con esto vamos a notar que el manejo de la Deep Power Control Multiweight no es tan bueno en comparación al de la AT10. Así que para mí esta sería una buena opción si queremos también cambiar ese rugoso arenoso por el de tipo 3D y queremos mejorar la potencia de la pala. Ya que vamos a notar que esta pala con este balance más alto nos va a dar algo más en ese juego de ataque. Otra alternativa dentro de Adidas que para mí sí que se parece más a lo que sería la AT10 12K sería la Metal Bone Carbon Control una pala que ya hemos probado aquí también en el canal. Lleva carbono 6K en las caras acompañado de la goma Soft Performance de Adidas la goma blanda. En principio esta pala no debería ser de esta dureza pero se siente bastante más rígida que la primera Metal Bone Carbon que sacaron. Y estamos ya en esa dureza entre media y medio dura. Tiene también rugoso de tipo 3D en las caras aunque lleva efecto brillo por lo que no es tan marcado como el rugoso de otras Adidas. Pero algo que sí que encaja bastante más aquí en comparación a la otra Adidas sería el tema del balance. Al final en esta Metal Bone Carbon Control tenemos un balance sobre los 26,2 cm, 26,3 cm por lo que es una pala que se va a manejar bastante mejor. En cuanto a las diferencias que vamos a encontrar jugando con esta Metal Bone Carbon Control sería que el punto dulce es un pelín más reducido para mí en comparación al de la AT10. Y vamos a notar que esta goma Soft Performance es un poquito más reactiva también es decir, nos va a ayudar más sobre todo en ese juego rápido es donde vamos a notar que tiene algo más de efecto rebote por lo que el control quizás aquí en este ritmo rápido es un poquito peor pero la pala nos va a ayudar a ganar algo más de velocidad de bola fácilmente. La siguiente opción es una pala que todavía no he podido traer review al canal pero que me gustó en cuanto a las sensaciones que me dio. No he podido grabar con ella pero es la Dropshot de Kampa la Explorer Pro Attack una pala que tiene carbono 24k en las caras acompañado de la goma EVA PRO en conjunto esto nos va a dar una dureza medio dura con un tacto seco es una pala que como muchos sabréis utiliza el molde de la Bronco del año anterior tiene también rugoso de tipo 3D en las caras con acabado mate por lo que se nota un poquito más que otros nos vendrá incluido el protector típico de Dropshot y es una pala que también me gustó el tema del puño ya que al final tiene un mango un poquito más largo que un tamaño estándar y también es algo más estrecho para aquellos que os guste el puño más fino. Una pala que en cuanto a las sensaciones para mí se siente similar a lo que sería la AT10 12k comportamiento parecido también de la goma una pala que tampoco es tan tan seca como otras pero que tampoco es muy rebotona está un poco ahí entre medias y para mí si buscamos una opción de formato control en esta dureza un poquito por encima de media me parece también una buena alternativa a la AT10 12k y como también os quería traer alguna alternativa más económica he buscado dos opciones que para mí son las que más se pueden parecer a la AT10 12k de este año la primera sería la Homa Tournament Pro una pala que utiliza Flexil 3k en las caras acompañado de la goma Flexo Black Eva en combinación tenemos una dureza medio dura un balance sobre los 26,3-26,4 cm que se compensa muy bien con el peso bajo que traen las Homa tenemos también rugoso de tipo 3D en las caras aunque no es tan marcado como otros y vamos a notar que es una pala que también tiene el mango un poquito más largo que un tamaño estándar pero en cuanto a las diferencias que vamos a notar en pista es que es una pala que se siente bastante más reactiva en comparación a la AT10 12k es decir, para mí sería una buena alternativa si lo que buscamos es mejorar la ayuda que nos da la pala en pista vamos a notar que a una media y baja velocidad esta Homa Tournament Pro nos va a ayudar más nos aporta mejor salida de bola y que en ese ritmo rápido también nos va a aportar un mayor efecto rebote por lo que nos va a venir bien si lo que buscamos es que la pala nos ayude a ser más ofensivos pero para mí también esto hace que perdamos algo de control en comparación a la AT10 12k y esta Homa Tournament Pro tiene un precio de 150 euros y por último otra opción económica que puede llegar a parecerse algo a la AT10 12k sería la Combat MM3 no he probado muchas dentro de Combat quizás por dureza yo pondría antes la Combat Shifos pero por formato nos cuadra más la MM3 Pro es una pala que tiene carbono 12k en las caras con la goma Black Eva en conjunto tenemos una dureza que para mí yo en esta sí que la pondría un pelín por debajo entre media y medio dura para mí es un pelín más blanda que las otras que hemos visto sí que vamos a tener un buen punto dulce rugoso de tipo 3D en las caras un balance bastante bueno sobre los 25,9 centímetros por lo que la pala se va a manejar bastante bien también pero es una pala que vamos a notar que a ritmo medio-bajo cuando no aplicamos tanta fuerza la cuesta un poco más salir que la AT10 12k tiene menos salida de bola y que en ese ritmo rápido sí que nos va a ayudar más es una pala que para que tengáis referencia cuando aplicamos menos fuerza sale menos y que cuando aplicamos más fuerza sale más quizás como digo aquí por dureza sí que me parece más parecido el comportamiento que nos puede dar una Combat Shifos dentro de las que yo he probado pero al final la Combat Shifos tiene ese punto dulce más alto balance también más alto es pala formato diamante quizás sí que es algo más distinta a lo que estamos buscando con la AT10 12k y por eso he puesto aquí la Combat MM3 con un precio de 125 euros así que nada estas serían las alternativas que yo pondría para la Nox AT10 12k con un formato similar si te ha gustado este tipo de vídeo déjame en los comentarios de qué otra pala te gustaría que viéramos alternativas muchas gracias a todos los que veis los vídeos os suscribís, le dais like al canal y demás cualquier cosa ya sabéis me la podéis dejar en los comentarios un saludo para todos y nos vemos en la siguiente